Bienvenidos a un nuevo video de FIFA Mobile Hoy les voy a explicar una forma bastante fácil y sencilla de conseguir muchísimas monedas en este videojuego Y estamos hablando de muchas, muchas, muchas monedas Sé que muy probablemente muchos de ustedes ya conocen este método Pero también hay muchos que tampoco lo conocen Algunos me han dicho en los comentarios Hey, ya escarbete, me han comentado más o menos Yo no había hecho el video porque estaba esperando recoger unas cuantas fichas Unos cuantos jugadores para poder hacer el video Y explicarles muy bien a los locos que hasta el momento no saben de esto Así que si tú eres uno de los que ya sabes Pues felicidades mi hermano, espero que lo aproveches también bastante Porque de eso trata también este video De tratar de meterles moral y de decirle Pase, vayan, vayan que pueden conseguir muchas, muchas cosas si hacen esto Bueno, últimamente hemos hablado muchísimo de este evento en directo llamado El Gran Traspaso Que siempre nos deja jugar solo un partido al día El cual nos va a dar dos contratos Eso ya todos lo sabemos, ¿cierto? No voy a explicar mucho de eso porque todos lo conocemos Vamos a ir a planes También vamos a ir a temporada Saben que necesitamos unos 10 contratos para poder reclamar un jugador acá Todos lo tenemos claro también, ¿cierto? No hay mucho para explicar Jugar seguidito el Gran Traspaso Conseguir 10 contratos y reclamar un jugador Pueden ver que el día de hoy me faltan 4 contratos para reclamar un querido jugador Que por cierto, no me han salido buenos jugadores Que digamos ¿Qué vamos a hacer? Después de haber conseguido ese jugador Si tú no lo quieres Si a ti no te gustaría subirle O sea, esto lo vamos a hacer con los jugadores Que sinceramente no nos gustan Por ejemplo, si le sale Neymar y lo tienen repetido Lo pueden hacer con él Si le sale Dembele, bueno, igual O con el jugador que ustedes quieran Pueden hacer esto Es bastante fácil Y bastante sencillo Por lo menos yo Tengo dos de estos locos O bueno, dos de este loco Llamado Bernardeschi Que a todos nos lo regalaron No voy a mentir Sinceramente Fue el único jugador que nos dieron Muy fácilmente Lo que vamos a hacer Es ir a esta parte de acá Canje de jugador Fácil, ¿cierto? No se han perdido No hay problema Hasta el momento Esos son los que yo tengo Sinceramente No hay mucho para hacer con ellos No me gustan, sinceramente Vamos a ponerlo ahí Y le vamos a dar a recoger Muy fácil, ¿cierto? Le vamos a dar a pedir recompensa Me van a dar una ficha elite aleatoria Vamos a darle a mostrar Y ahí está Una ficha de la Juve ¿Por qué me dan una pinche ficha La Juve, Sando? Que es de las que Las que menos valen Juego careculito ¿Por qué? Bueno, vamos a hacerlo con otro Nos vamos con el vecino Vecino, lo siento Tú haces mucha... Ah, bueno, bueno Otra cosa que no les había dicho El vecino Lo vamos a dejar quieto Como pueden ver En la parte de arriba Nos queda Que dentro de 23 horas Vamos a poder hacer De nuevo esto Cambiar un jugador Por una ficha Muy bien Por lo menos Tengo otra ficha por ahí Porque si no Bailas No les podría explicar bien Después de haber conseguido Esa ficha que ya vimos Que es de la Juve Por ejemplo Esa ficha me serviría Ya les voy a decir Ya les voy a decir Para ser exactos Para Bernardeschi ¿Cierto? Pero como yo ya dije Que no quiero A ese jugador No quiero hacer nada Con él Vamos a hacer Otra cosa Les voy a mostrar Que yo tengo Otra ficha La cual Es del Everton Y me sirve Para este señor Pero como yo les dije Yo sinceramente No lo quiero mejorar No me gusta Acá es donde viene La otra parte Muchas veces Se los he explicado Con otros planes Creo que ya muchos Lo conocen Espero yo veo por acá Que esto si estoy grabando Si está grabando Ya estaba asustado Pero bueno Vamos a ir a mercado Después de haber conseguido Esa ficha élite Que les dije Cómo conseguirla Acá vamos a ir A la parte De vender Acá es Muy parecido O es igual A muchos planes anteriores Que nos daban Mucho dinero Les debo decir Que este plan Parce Les va a dar Muchísimo Les va a dar Millones de monedas Si lo hacen Seguido Parce Si lo hacen Todos los días Como pueden ver Todos los días Solo pueden conseguir Una ficha Pero les va a traer Muchísimas monedas Vamos a ir A fichas Y como pueden ver Acá tenemos Las dos fichas Que me sirven Para esos planes Porque había dicho Que Ay que lástima Porque me tocó La de la Juve Porque es la La ficha Más barata Que tiene El juego Por la cual No nos van a dar Nada de monedas Cabrones Tan cagado Yo Pero bueno Son unas Diez mil Monedas Que a mi Me sirven Bienvenido Al equipo Muy bien Muchas gracias Te quiero mucho Son diez mil Monedas Que no tenía Como lo dije Esa es la ficha Más barata Miren esta De Leverton Vamos a ponerla Y Wala papá Wala Que huelen Esos dólares Mi hermano Ciento Diez mil Monedas Que van directicas A mi bolsillo A mi equipo Fácil Y sencillo Es Facilísimo Simplemente Le vamos a dar A Venta rápida Yo no la necesito Que se vaya Necesito mejor Esas Ciento diez mil Monedotas Hermosas Es más Voy a aprovechar Para vender Estas diez mil Que me salieron Por acá Muy bien Muchas gracias Y ya tenemos Más monedas Vamos a darle Atrás Miren que ya tengo Casi trescientas mil Monedas No tenía Ni doscientas mil Si no estoy mal Y ya Es una forma Bastante sencilla Ahora ¿Cuál es el valor De cada una De esas fichas? Ya mismo Les voy a decir Porque un loco Por Twitter Se tomó La libertad Y se tomó El tiempo De hacer Esta fichita La cual Las voy a compartir Con todos Ustedes Y resulta Que si nos sale Una ficha Del PSG Que es la que Utilizaríamos Para subir A Neymar La podríamos Vender En un valor De Ciento Noventa mil Monedas Ciento Noventa mil Monedas Solamente 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 Eso vale En un valor En un valor Si me sale Una del Everton Que la acabamos De vender La podemos Vender En 110 mil Monedas Si nos sale Una del Milan La vamos a poder Vender por Treinta mil Monedas Pero son monedas Que no teníamos Y nos va a llenar De bolsillo Y por último Si nos sale Una del Juventus Que me salió Lastimosamente La vamos a poder Vender En 10 mil Monedas Señores Es momento De que corran Entren A esos planes Y traten De hacer Eso Papá Todos los días Traten de cambiar Un jugador Por una ficha Y si tienen Buena Bueno No es muy buena Suerte Porque sinceramente Solo hay dos fichas Que son más o menos Cagadas La del Milan Y la del Juve Y aparte de eso Ya hay otras Seis fichas En las cuales Vas a poder ganar Más de 100 mil Monedas Parce Sinceramente Es una locura Yo les digo Que lo aprovechen Si sinceramente No quieren subir A ninguno De estos jugadores Lo pueden hacer Parce Así rápido Y sencillo Sin problema Es el consejo Que les doy De la semana Para este videojuego Que tienen Para decir Ustedes Otro mensaje De Whatsapp Que no puede Dios mío Tranquilo Tranquilo Hermano No me empiecen A llenar Ahí de vuelta Pero bueno Es muy sencillo Vamos a repasar Lo único Que necesitan hacer Es conseguir Los 10 contratos Van a conseguir Un jugador Acá Luego Si ese jugador No les gusta Simplemente Lo traen Acá Como al señor Vecino Que el vecino No me gusta Mucho Que digamos Lo ponemos Ahí Y este mensaje Y este mensaje De Whatsapp Ya como Me está desesperando Y le vamos a dar A recoger Pero acá Está disponible En 23 horas Que lastimosamente Se puede hacer Cada día Pero igual Nos va a servir Bastante Tranquilidad Tranquilidad Pura Que vamos a hacer El día de hoy Creo que No sería Nada malo Nada malo Jugar un partido Para irnos así Con mucha felicidad Antes de que se acabe Este video Así que Vamos a buscar rival Primero Y último rival Del día Media 93 Vamos a ver Si le podemos Destrozar Que últimamente No sé Estoy jugando Supremamente mal A este videojuego O sea Me está yendo Malísimo Y estoy Supremamente Quedado Para poder Subir de división Vamos a tratar De destrozar Por acá Con el señor De Dybala Mira ese señor Es que a lo bien Que siempre Parece una bala Y ahí la cagó Un poquito Vamos vamos Dybalita Se devuelve Ole Se saca A medio equipo Mira 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 Se imaginan Sacar al portero Con una bicicleta Eso estaría bien Como reto Para un video Vamos por acá Lastimosamente La cagamos Y hasta el momento Vamos ganando Por un gol No me puedo Tranquilizar Muy bien Muy bien Hazard 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 Se la pone Muy bien Este señor Le pega Ah no Men Que Ay En el palo En el Porque a mi Me busca El palo Tanto En los juegos No se Es algo Que Todos los días Cuando me acuesto Lo pienso En la cama Y Por que Por que los palos Me buscan En el juego Pero bueno Hasta el momento Llevamos Unos buenos Tres goles Que Al parecer Este señor No ha podido Hacer nada Mi equipo Está bastante bueno Vamos a darle Euro Contra el muro Hazard Que hace La nueva Por acá 4 a 0 Y ya Esto Esto tiene que ser Pues victoria Imposible que Luego resulte Que el man Me clavo Varios goles Acá si Mera cagada Ojo Ojo Que empieza A marcar Goles Y eso A mi No me gusta Mucho En este juego Siempre Tengo que Dejar La super Marca De super Golazo En este En un Partido O en el Último Partido Siempre Me hago Un golazo De chalaca Brutalísimo Señores No siendo Más Espero Que lo hayan Disfrutado En los comentarios Absolutamente Todo lo que Quieran Espero Aprovechen Muchísimo Este método Y No sé A conseguir Muchas monedas Y a comprar Muy buenos Jugadores Un abrazo Para el loco Que compartió La información De cuánto Valía Cada una De esas Fichas Un abrazo Miguel Pollo García Ahí está Para los que Decían Que ese Plan De gran Traspaso Era una Popó Pues Le pueden Sacar Mucho Provecho Cuídense Mucho Que me Le vaya Muy bien Que no Los pise Un tren Y nos Vemos En el Próximo Video Suerte De 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 Gracias por ver el video.